Eso, 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 eso. Hola mujeres, hola mujeres. Llegó la mujer del futuro, mujeres. Bueno mujeres, hoy vamos a trabajar el obstáculo para vivir en el cielo es la conciencia. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy es el día número 39, mujeres, qué emoción, qué alegría. Ay, ¿qué hice yo acá? Ay, pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ay, tengo carrasperas, estoy con mucha carraspera en esta, en este. Hoy el obstáculo para vivir en el cielo es la conciencia. Este es el tema que vamos a trabajar hoy. Vamos a compartir. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Bueno, si me pueden escribir de dónde, de dónde nos están viendo. De dónde nos estás viendo, mujer hermosa. Hola, ya por aquí veo público. Hola, 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 hola. Bueno. Estoy, denme un segundito, muchachas, que es que estoy compartiendo esto aquí en el grupo de WhatsApp. Y lo estoy compartiendo aquí en el don Darío. Vamos a empezar leyendo, como siempre, estamos leyendo este libro que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, Mujer, y vamos a trabajar con conciencia cuántica. Y entonces, en este libro estamos trabajando lo que es la conciencia. El libro, sí, acá, aquí me están preguntando dónde consiguen el libro. Mira, el libro lo consigues en Amazon, ahí te voy a colocar el link, ahí puedes conseguir el libro. Está en Amazon, de igual manera, en el, aquí está, este es el libro que estamos leyendo. Perfecto, perfecto, exacto, sí, en Amazon lo puedes conseguir. Y estamos leyendo el, el, la página número 141. Esto es lo que estamos leyendo ahora. Entonces, voy a leer, acuérdese que nosotros estamos reprogramando el ADN. Como nosotros estamos reprogramando el ADN, entonces, lo que hacemos es que uno reprograma repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y entonces, en la medida en que repite y repite, la conciencia va ampliándose y el entendimiento va llegando para que nosotros podamos cambiar la percepción. Acuérdate que lo que estamos haciendo aquí es cambiando nuestra forma de ver las cosas, cambiando la información. Entonces, vamos a leer. Dijimos, tú eres un modelo energético. Tú eres un cultivo de átomos, de moléculas. Eres y tienes una inteligencia superior. Nosotros nos diferenciamos del animal porque tenemos conciencia. Esa es la diferencia entre el animal y el ser humano. Somos conscientes. Cuando el ser humano o el animal humano no es consciente, es un perfecto animal. No hay diferencia. Porque lo que nos hace diferente entre el animal y el humano, el animal humano y el animal animal, es el, la conciencia. Entonces, tú tienes una inteligencia superior. Eres programable. Acuérdese que eres programable. Nosotros podemos cambiar la información. Eres una tecnología cuántica de luz. Y en tu ADN tienes una mezcla de códigos genéticos y factores luminosos, los cuales transmites, recibes, lees y generas los milagros, que son los que le dan sentido a la verdadera fuerza de la intención y de la creencia. Dios es el poder y la conciencia infinita detrás de la creación. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Eso lo vamos a trabajar esta semana. Me gustaría que trabajáramos esas cualidades de Dios. Esas cualidades de que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente y omnipresente. Dios te hizo con un propósito y un plan divino. Por lo tanto, si transformas tu creencia, cambias tu energía. Muchachas, el trabajo de nosotros es cambiar la creencia, cambiar la información. La energía directamente del campo cuántico se transforma en creencia. La conciencia crea la realidad. Es que esto es muy, 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 muy importante que nosotros tengamos conciencia, que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creamos la realidad. Ahí es donde radica el problema. Físicos admiten que el universo es inmaterial, mental y espiritual. La ciencia, la conciencia es la forma que percibes tu mundo. La conciencia es lo que piensas, es lo que sientes y es lo que dices. Y actúas generando resultados. Buscar la conciencia en el cerebro es como mirar a la radio en busca de un locutor. La conciencia no es física. La información no es física. Buscar el internet físicamente es como buscar la conciencia en el cerebro, más o menos. Usted sabe que el internet existe, usted sabe que la luz existe, usted sabe que la radio existe y la conciencia no es material. El obstáculo para vivir en el cielo entonces es la conciencia. Por eso vives en el infierno, porque no tienes conciencia, porque tu conciencia está distorsionada. Entonces, este es el detalle, si estás en estado de estrés, en estado de angustia, en estado de desamor, en estado de frustración, entonces tienes la conciencia, la tienes que transformar y es reprogramable. Por eso estás sufriendo, porque el obstáculo que tú tienes para vivir en el cielo es precisamente la forma como piensas, la forma como ves las cosas. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer para poder transformar. La conciencia entonces es atención, energía. Óigame, esto es muy importante. Escúcheme bien. La conciencia es atención. ¿Ok? La atención es energía y la intención es creencia. Muchachas, es muy importante que nosotros entendamos esto. Es muy importante que nosotros entendamos la atención. Acuérdese, es una ley. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, eso creas. ¿A qué le estás prestando atención? Estás entrando... Mira, hay una cosa que es muy importante y quiero decirte lo siguiente. Si tú le prestas atención al desastre, a la muerte, a la guerra, a la pobreza, al desamor, a ese hombre que te dice que tú no vales nada, a ese papá que te dice que tú eres bruto, a ese ambiente que todo el mundo te dice que no, que no, que no. Y tú le prestas atención a ellos y tú le prestas atención a ellos y le crees a ellos, entonces tu futuro va a ser creado por tinieblas. Vas a estar creando futuros de tinieblas. Por lo tanto, no tiene por qué prestarle atención a lo que te dicen que te genera dolor, que te genera tristeza, que te genera angustia, que te genera miedo, para qué le prestas atención. Entonces, mira, a veces nos pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, que todo en el ambiente es como negativo y con todas las personas que hablas es negativo y cuesta observarse para no prestarle atención a eso negativo. Cuesta, cuesta educarse y decir, ¿para qué quiero? Mira, todo entra por los ojos. ¿Qué noticieros estás viendo desde que te levantas? ¿Noticieros de muertes? ¿Noticieros de guerras? ¿Noticieros de peleas? ¿Noticieros de hambre? ¿Noticieros de todo lo malo? Porque eso es lo que muestra el mundo, la maldad. O dices, ¡ay no, esto no lo voy a mirar! Porque todo está entrando por donde? Todo entra por los ojos. Todo por donde entra por los oídos. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te está entrando la información a tus oídos? Este programa, que es de educación y que es para crear conciencia, no tiene 20 mil usuarios, no tiene 20 mil vistas, pero si fueran algo de muerte, eso tendría 20 mil vistas. O sea, la inconsciencia hace que tú estés prestando atención a lo que no te sirve. Entonces, ¿cómo te alimentas? ¿Te alimentas por lo que ves en tus ojos? Hola Adriana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Entonces, por lo que alimentas por tus ojos y lo que alimentas con tus oídos es por donde entra la información. ¡Qué es esa belleza! Pero miren, mírenme aquí, venga, mi amor. Pero esto sí está hermoso, vea. ¿Sí o no? Esto sí es lindo. ¡Ay, cómo huele de rico, mi amor! ¡Eh, Ave María! ¡Tanta belleza! ¡Y vea esa otra belleza! ¡No, pues qué par de papacitos y mamacitas! ¡Mamí! ¿Qué, mi amor? ¿Ah? Usted lo pone en el zinc y con jabón. Así es el de ahí. Ajá, ¿por qué? ¿Lo va a lavar? Sí. Pero póngalo con jabón. Sí, así como lo puso el otro. Venga, yo le arreglo esto. Espera. Ok. Muchachos, perdón que le presté atención a mi bello y hermoso hijo precioso, divino, hermoso. Eso sí es hermoso. Ay, que mamá no ve lindos los hijos, ¿sí o no? Bueno. Perdón. Entonces, yo voy a tener muy claro. Yo creo a lo que yo le presto atención. Si yo le presto atención a la muerte, al fracaso, a la pobreza, a la angustia, al miedo, a la depresión, a la tristeza, a la ambición, a todo lo que está fuera de mí. A lo que dicen los otros. ¿Qué me importa a mí lo que digan los otros de mí? Si lo importante es lo que yo creo de mí. Hay gente que le encanta opinar acerca de los otros. A mí qué me importa lo que usted piense de mí, si lo único importante es lo que yo pienso de mí. Entonces, tenemos que empezar a enfocarnos en nosotros. A mí qué me importa si usted me dice, ay, es que ya se cree de no sé dónde y que no sé qué. A mí qué me importa lo que usted piensa. Sí, con lo que usted piensa yo no como. La verdad, yo no como con lo que usted piensa. Pero yo sí le pago por los coach. Ah, pero es que la que me paga por los coach, le gusta lo que yo le estoy diciendo y le sirve el coaching que yo le hago y le sirve el entrenamiento que yo le hago. Entonces, esa está queriendo que yo le enseñe lo que yo sé. Pero hay otros, mire, de 10 personas, solamente hay una que le agrada y me paga por lo que yo le enseño. Una de 10. Entonces, si yo quiero tener 10 clientas, ¿cuántas personas tienen que entrar a mi grupo? Tienen que entrar 100. ¿Y cuántas se van a salir? Y se van a salir 90. Es una ley. Muchachas, es una ley de números. Y no sé por qué a nosotros nos interesa tanto lo que los demás piensan de nosotros, cómo los demás nos perciben, si eso realmente no es importante. Lo importante es, como yo me percibo, lo importante es entender que hay un porcentaje. Mira, el 87%. Esto es tan importante, muchachas, tenerlo. El 87%. Actualicen su información. El 87% de las personas que entran en tu vida se van en un lapso de 5 años. Es una ley. No es que porque yo sea la más hermosa, la más divina, la más preciosa, tú te vas a quedar conmigo, tú no te vas a quedar conmigo, porque el cerebro biológicamente no está diseñado para eso. Solamente es una decisión personal de tener una relación en la eternidad con Dios. Esa es la única relación eterna que existe. Ah, ya entendí. Ya entendí. Entonces, la única relación eterna que existe es con Dios. Esa es una nueva información, ese es un nuevo programa, ese es un nuevo software, ese es una nueva creencia. Y, de acuerdo con la neurocientífica, dice que el cerebro biológicamente no está diseñado para la eternidad vivir con las personas, porque el cerebro se cansa de generar dopamina y de disparos electromagnéticos altos. Y la dopamina, cuando ya se acaba el amor, entonces viene una baja. Por ejemplo, yo, María Himeida Cardona, a la edad de 54 años, ya no genero ni disparo tanta dopamina. Se van acabando esa generación. Entonces, yo tengo que buscar otras formas. A la edad de 54 años, si ustedes miran la curva de la dopamina, mira, la curva de la dopamina, a ver, esto es importante, porque cuando yo tengo conciencia de cómo funcionamos nosotros a nivel biológico y entendemos cómo es nuestra tecnología cuántica, entonces, dejamos de buscar, espérate que es que no encuentro, denme un segundo, mira. Aquí tengo una gráfica de la dopamina. Ay, no, no sé si la ven. Aquí tengo la dopamina. Cuando estamos jóvenes de 20 años, de 25 años, y nos enamoramos, creemos que el amor de nuestra vida es ese otro que nos hace suspirar y vivir, y eso subimos al cielo. Sí o no, que cuando uno está enamorado, algo parece así como que encontró el amor de su vida y encontró el cielo. Y el cielo es un estado mental. Es como cuando uno encuentra a alguien que uno dice, ay, este es hermoso, divino, me hizo subir al cielo. Cuando le dan a uno un beso apasionado, que uno va al cielo y uno se siente por allá en el planeta, encontró el amor de su vida. Entonces, quiero decirte, cuando estamos jóvenes, te vas. Chao. Ay, tan lindos todos dos. Qué belleza. Te amo. Te amo, mi amor. Que sí es hermosura. No, pues es que la pareja viva y divina, preciosa. Vea, yo interrumpo todo por ustedes. Ay, Dios mío. Chao, mi amor. No, ya era la mía. No. ¿Winesia? ¿Va a salir? No. ¿Por qué? La raca. Claro. Chao, mi amor, amiga. Chao. ¿Ya orinó? O, pues, ya fuera. Ah, bueno. Chao, mi amor. La gente la acompaña. Te amo. Chao. I love you. Active los dos ángeles, guerreros de Dios, para que lo cuiden por arriba, por abajo, adelante. De atrás, a la derecha, a la izquierda. Amén. Chao, mi vida. Venga. Venga. Muchachas, es que estoy aquí tan entusiasmada con este hijo mío. Ay, es que él es hermoso. Yo lo amo. Hola, ¿cómo estás? Sí, divinos. Dios los bendiga. Dios me los cuide y me los proteja, ¿cierto? Qué belleza. Ellos son hermosos. Dios me los bendiga. Amiga, la vaga, Karen. Se la vaga. Sí, mi amor, yo la entro. Me deja, déjeme la puerta abierta. Ok, entonces, vamos a ir. Ellos son nuestra vida. Sí, yo ayer que estaba celebrando un baby, no, baby chaguar, no. Esperate. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos días llevo de la sumada? Creo que son 100 porque usted se llevó, eran 76, sí. No, no, pero estamos a mano. Ya no, yo la vine a buscar ese día, pero no me... Ah, no, tranquilo. Pero gracias, tía. Listo, mi niñez, por lindo. Bueno, con gusto. Bueno, muchachas, qué pena tanta interrupción. Ellos son nuestra vida, exactamente. Bueno, entonces, vean, vamos a entender una cosa. La dopamina es un neurotransmisor y se dispara, digamos que esta es como una gráfica de la dopamina. A ver, yo lo voy a hacer mejor acá. Porque es importante saber esto. Mira. Cuando uno tiene, digamos que esto es en números y este es en tiempo. Cuando uno tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y pongámosle 80 años. Los niveles de dopamina. Cuando uno tiene 20 años y tiene novio, como mi hijo que tiene novia, él tiene el nivel de dopamina aquí, disparado. Entonces, esto se llama enamoramiento. Y él cree que él está en el perfecto cielo. La vida es bella y hermosa. Pero cuando tiene problemas con la novia o ella o él con el novio, creen que bajan y que están en el infierno. O sea, a nivel bio, ellos están endopaminados exactamente. Ellos están generando... La dopamina es igual a una droga. Sin dopamina la vida no camina, lo dice el doctor Calisto. El doctor, el neurólogo, el doctor Calisto. Entonces, la dopamina, la dopamina es una droga. Y entonces ellos dos se sienten felices y van a comer perdices. Y están enamorados y ese nivel aquí. Y ahí es donde ellos están, que ellos creen que están en el cielo. Cuando tienen problemas, esta dopamina a nivel neurobiológico, neurofisiológico, solamente el cerebro la dispara por un lazo de tres años. O sea, el enamoramiento, el apego, esa cosa así, que eso parece una droga y uno la necesita y que se la quiere comer. Ay, pero aquí hay otra droga más hermosa. María, mi amor, usted tan lindo, ¿pa' dónde va? Oiga, pero esta droga que tengo aquí, este sí no sale. María, mi amor, ¿pa' dónde va tan lindo? Oiga, oiga, ¿pa' dónde va tan lindo y sin mí, ah? ¿Qué es esa belleza? Aquí tengo otra droga. Esa sí no la puedo mostrar. Ahí lo vio. Ay, María, mi amor, qué papacito tan lindo, muy lindo, pues, y solo. ¡Ah! ¡Venga pa' acá! Ese es mi esposo. Ese sí no sale aquí, ese sí no le gusta salir. Ok, ¿qué vamos a ir entendiendo? La dopamina es igual a una droga. Haga de cuenta una adicción, ¿sí? Entonces, el cerebro a nivel bioquímico, bioneurológico. Ahí le tiré piropos a mi marido. Y a María, mi amor, usted va a andar tan lindo y sin mí, ah. Y ahí le puse celos. Eso. ¿Sí ven? Eso es un juego. Entonces, la dopamina es igual a una droga. Esta dopamina que liberamos todos los seres humanos a la edad de 20 años, que nos enamoramos, y creemos que ese es el amor de nuestra vida, y creemos que eso es una cosa divina, y que nos besan y que nos creemos y nos transportamos al cielo. Ay, qué cosa tan rica, qué delicia, qué maravilla. Eso lindo, hermoso, esas mariposas en el estómago. Ay, qué cosa más hermosa. Todo eso que nosotros creemos que es el cielo, eso el cerebro biológicamente solamente lo libera durante tres años. Esos disparadores de alta frecuencia. Eso se llaman disparadores de alta frecuencia de dopamina, que para nosotros es como si estuviéramos en el cielo, o quien no ha estado enamorado y no siente que consiguió el amor de su vida y que está en el perfecto cielo. Listo. A los tres años, a los tres años, biológicamente, como nosotros somos una tecnología, nosotros somos una computadora, nosotros somos una máquina, una tecnología cuántica, esos disparadores de energía ya se van desensibilizando y va bajando la producción de la dopamina a los tres años. Ya ese hombre que yo veía divino, que yo lo veía como el príncipe azul en el caballo blanco que vino por mí, que yo lo dije, oh my God, lo idolatré, ese va bajando y ya uno no lo ve como ese príncipe azul, sino que él empieza a ver los defectos, lo empieza a ver ya como es en realidad y la dopamina se va bajando, los niveles van bajando y por ejemplo, a mi edad, que es a la edad de los 50, yo ya no tengo estos niveles altos de dopamina, yo los tengo por acá, o sea, ya bajan. Por eso es que a enamorarme, o sea, que un hombre llegue a enamorarme a mí, en este momento, con cuenticos y pajaritos en el aire, yo ya no me los como, ¿por qué? Porque yo ya no tengo estos disparadores y una mujer ya de 54 años es una mujer más centrada, más tranquila, tiene la vida, ya ve la vida de una perspectiva diferente, ya es una mujer que sabe lo que quiere, es una mujer que ya está llena, plena, completa, equilibrada, vive en armonía, vive en paz. Entonces me van a decir algunas, no, yo tengo 59, que me estoy separando de mi marido y se consiguió otro, el me dejó, yo no vivo ahí, yo creo que Dios no me quiere, que peca, venga mi amor, venga mi muñeca hermosa, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá, que yo le voy a enseñar a conseguirse el amor de su vida. Venga que es que yo ya conseguí el amor de mi vida, yo ya sé cuál es el amor de mi vida, no hay sin un amor de mi vida, el amor que tengo con Dios y el amor que tengo, me tengo a mí misma, y el amor que le tengo a esa niña que yo tengo dentro de mí y a esa mujer viejita, divina, preciosa del futuro, y me tengo a mí misma en una trinidad más, el Espíritu Santo de Dios y yo ya tengo otra cosa. Entonces, cuando yo tengo esta conciencia, cuando yo veo la perspectiva desde otra, yo veo la vida a nivel biológico, y yo ya sé que el 87% de las personas que llegan a mi vida se van. Entonces, nosotras nos tenemos que preparar para enamorarnos, pero también tenemos que prepararnos para desanamorarnos. Tenemos que prepararnos para vivir en el cielo, pero también vivir en el perfecto infierno, o sea, sé que vamos a vivir así, cielo, infierno. Y los dos existen. Yo voy al infierno cada rato, pero yo vuelvo y subo al cielo, y yo vuelvo al infierno y vuelvo y subo al cielo, y esto es un constante vivir. Ahora, ¿con qué frecuencia quiero vivir en el cielo o con qué frecuencia quiero vivir en el infierno? Bueno, es una decisión y es una nueva perspectiva desde mi punto de vista. Hasta aquí, muchachas. A mí me interesa mucho que ustedes entiendan cómo funciona nuestra tecnología cuántica. Los hombres, las relaciones. Ayer me decía Juanita, y me decía, mira lo que me decía Juanita, se los voy a leer textualmente lo que Juanita me decía. A ver, mira lo que me decía. Mira, te cuento que, espérate un momento que aquí está. Sabes algo que me sucede muy seguido, y ahora siento que me está volviendo a suceder. Por alguna razón, no logro conservar amistades constantemente. Tengo muchas amigas que en el momento en que yo las busco puedo platicar con ellas, pero prácticamente ninguna se preocupa por buscarme, de no ser, ¿sí ves? Por ella. O sea, en la vida, si usted cuenta las amigas del alma, yo no creo que yo llegue a 10, y hay amigas que fueron del alma por una época de mi vida. A los 20 tuve unas amigas, a los 30 tuve otras amigas, a los 40 tuve otras amigas, y a los 50 tengo otras amigas. Y si usted me pregunta cuántas amigas del alma tengo yo en este momento, le podría contar en la mano y se las podría nombrar, porque no tengo muchas amigas. Ahora, cuántas personas he conocido en mi vida, miles de miles de miles de miles de miles, muchas personas. Es más, en el Facebook tengo es que 5 mil amigos, que yo ni sé si son amigos, esos no son amigos, o sea, no sé cómo están ahí, 5 mil. Y en la página fanpage tengo es que 8 mil, 9 mil me gustas, y no sé tampoco quiénes son. Y en el grupo de WhatsApp hay 70 mujeres que entran y salen, entran y salen, entran y salen, y uno dice, ay Dios mío, tanta gente que está entrando, se van a quedar y no se quedan, se van. Entonces uno cree que porque entran y salen, yo no sirvo. Uno cree que porque entran y salen, el grupo no está bueno. No mi amor, el grupo sí sirve, sí sirve, es que yo sé que entran 10 y se salen 9, punto. Punto, punto, pongo atención. Pongo atención. Entonces, ay, denme un segundito que la perrita está afuera. La perrita está afuera. Ok. Entonces, mire, sabes, hay algo que me sucede muy a menudo, y ahora siento que me está volviendo a suceder. Por alguna razón no alegro conservar amistades constantes. Es que no lo vamos a lograr, y no eres tú, Juanita. Es que somos todas. Yo por alguna razón no logro llegar, y que todas las mujeres a las que yo le he hecho coaching, y que todas las mujeres a las que yo le he enseñado se queden conmigo. Todas se van, porque es una ley natural del ser humano. Y si usted está pretendiendo que todas las personas que usted conoce se quedan con usted, usted va a sufrir, porque usted no está aceptando la realidad de la vida. Ay, el único que se va a quedar con usted eternamente es Dios, con usted misma. Yo tengo que empezar a aceptar la realidad de la vida. Me quedo conmigo, conmigo, y conmigo, y conmigo, viejita, joven, y viejita, y joven. Me muero y el cuerpo se va conmigo. Es lo único. El amor eterno y el amor de mi vida es yo misma con Dios, mismo. Así va, es una relación vertical. No es ni siquiera que usted tiene a Dios y que por medio suyo yo voy a entrar al cielo. No, mi amor, aquí eso es, para mí eso no lo creo. Que es que yo tengo relación directa con Dios, yo también tengo relación directa con Dios, mi amor, usted tranquila. Y además yo no salvo aquí a nadie. Usted se salva. Usted, yo soy la verdad y la vida. Y si usted lo dice, yo soy la verdad y la vida, es usted la que es la verdad y la vida. Entonces la relación es vertical, no es horizontal. Y yo soy la única que me voy a morir y que me voy a enterrar conmigo misma, porque de resto nadie se entierra conmigo. El día que yo entendí eso, entendí que las personas llegan a mi vida y por ley se tienen que ir. Y yo soy la verdad y la vida. Y yo soy la verdad y lo siento. Así es la vida, es muy dura, sí, es muy triste, pero es la vida. Y yo la acepto y yo la entiendo. Y el único obstáculo para vivir en el cielo es la conciencia. Porque cuando yo tengo conciencia de que es que biológicamente es imposible, ya entiendo cómo entonces funciona este vehículo, este cuerpo tecnológicamente, esta tecnología cuántica, yo soy cuántica. Entonces me voy preparando y voy empezando a disfrutar lo que tengo en el momento, pero no queriendo que seamos felices para siempre. Y yo creo que ahí hay un pequeño problema. No vamos a ser felices para siempre. Ni tú me vas a dar todo para siempre. No, no, no. Para siempre me voy a dar yo amor con Dios para mí misma. Y formo ese, es que es una cosa muy linda lo que yo formo, porque es una trinidad entre mi niña interior, entre la mujer del presente, entre la del futuro, y con el Espíritu Santo de Dios, los cuatro seremos felices para la eternidad. Felices los cuatro. Pero tampoco es como la canción de que entonces nos vamos, mi esposo con su esposo y el esposo del esposo, y los cuatro hacemos una orgía y somos felices. No sé, yo no comparto esto. Y les voy a decir por qué. O se quiere saber por qué. Desde niña pensaba que cuando llegaba algún grupo, los grupos siempre se diluían y se separaban. Qué pecado mi niña. Me sucedió desde la primaria de la escuela, el bachillerato, la universidad, y pues te tocó en la escuela cuántica mía, porque la escuela cuántica mía no es la excepción. En esta escuela cuántica mía entran y salen personas, entran y salen personas. Es la ley de la vida, entran y salen personas. No hay una persona que se quede para la eternidad. La única que se va a quedar en la escuela cuántica mía para la eternidad soy yo, porque la escuela cuántica es mía y yo la creé. Es la única persona que se vaya. Y el día que yo me vaya de la escuela cuántica mía, ese día se acabó esa escuela. Entonces, el día que yo entendí ese concepto, me dio una tranquilidad, porque yo no la voy a terminar, porque yo no me voy a ir, porque yo voy a perdurar para siempre con esa escuela, porque yo la amo, porque me da vida, porque tiene un propósito, y porque yo entiendo que entran y salen, entran y salen. Y tú, el día que entiendes que en la vida te llegan y te salen personas, te llegan y te salen personas, no es nada personal contigo, es biológico. No es nada, es que yo de pronto le hice mala cara. No, es normal. La vida es así. Pero es que de pronto, yo tenía que haber hecho lo que ella dijo. No, no tenías que haber hecho lo que ella dijo. Ella piensa de una manera, tú piensas de otra, y no tienen que estar de acuerdo. Usted no tiene que esperar que todo el mundo la apruebe. Usted piense como a usted le dé la gana. Usted haga lo que usted quiera, mi amor, y no esté esperando la aprobación del otro. Con que usted se apruebe es suficiente, mi muñeca hermosa. Ay, pero es que yo siempre he pensado que mira que en la secundaria se acababan los grupos en el bachillerato, se acababan los grupos en la universidad, se acababan los grupos, y ahora en la escuela cuántica, que yo pensé que íbamos a durar juntas para siempre, ya no estamos. Es que no vamos a estar, mi muñeca hermosa, porque es que esto es parte de la vida. Entonces no sufras y no pienses que porque tú llegaste a ese grupo se diluyó. No es tu culpa. Muñeca hermosa, divina, preciosa, no es tu culpa. Solamente que llegaste en el momento que era el final. Pudiste haber llegado al inicio del grupo, pero igual el grupo se iba a terminar en un momento que ya no generáramos más dopamina, que el cerebro ya no hubiera. Cuando ustedes están conmigo, que están iniciando, me ven como, ay, profe, la profe más hermosa, la profe más linda. Cuando yo ya les enseño todo, cuando ustedes ya logran entender, ya saben cómo me ven, como la profe aburrida, como la profe que le falta crecer, como la profe que se quedó enseñándole a niños de kinder, y como ustedes ya son grandes, entonces ya no quieren aprender más de mí. Pues, ¿qué hacen conmigo? Se van para otra parte, donde generen dopamina, y generen nuevas cosas, porque ya se cansaron de oír la misma vieja, con las mismas palabras, con el mismo cuento, y qué pereza. Entonces, como yo ya sé eso, yo sé que te educo a ti, y cuando tienes otra conciencia, ya yo no te voy a agradar, como te agrado, ahora que estás nueva. Pero yo ya sé, que en tres años, máximo, te vas a ir de mi vida, porque ya me vas a ver a mí, me vas a quedar, dar clases a mí, y qué pena me da, tú no me vas a dar clases a mí. Ay, pero es que estoy muy orgullosa, Marí Melda, y usted también tiene que aprender de mí. Sí, mi vida, sí, pero no, no quiero, porque yo escojo de quién aprender, y a mí el alumno no me va a dar clases. Ay, pero qué profesora tan orgullosa. Qué profesora tan orgullosa. Sí, mi amor, porque yo ya le doy clase a niñas de kinder, y las quinceañeras no me dan clases a mí. No, no quiero. La misma cantaleta, exactamente, qué pereza. La misma, ay, no, a mí me parece tan aburrido, María Melda, la misma cantaleta, conciencia, conciencia y conciencia, y qué pereza. No, yo ya quiero otros niveles, entonces se van para donde hay otros niveles, porque yo ya no les genero dopamina, porque yo ya no les genero, porque es la misma cantaleta, qué pereza, y esto es para niñas de kinder, para niñas que están muy tristes, que están muy angustiadas, que están muy mal. Hola Patricia, ¿cómo estás? Y entonces las niñas que nunca me han escuchado, dicen, ay, gracias a Dios me encontré a María Melda, María Melda tan linda, yo te amo, yo te adoro. Vas a crecer, vas a adquirir conciencia, vas a aprender a tener control, vas a aprender autoestima, vas a aprender a tener dominio propio, y va a llegar un momento en que vas a decir, chao, pirulín, pin, pin, María Melda, acabé contigo, ahora te quiero dar clases a ti, pero como yo no me dejo, entonces yo soy muy orgullosa, y te tienes que ir para otro lado, pero es un, y no voy a quedar bien. ¿Sabe qué dice mi papá? Usted hace 99 favores y medio, y por la rayita que le quedó faltando, daño los 99 favores y medio. Es ley. Es ley. Es ley. Entonces, vamos aprendiendo muchachas, vamos aprendiendo a entender que el cielo y el infierno son dos estados mentales de dopamina, y que el 87% de las personas se van a ir. A ver, pregunto, hagamos una cuenta, como me escribió Juanita aquí. Mira Juanita lo que me escribe. Desde niña, me pasaba que cuando llegaba a algún grupo, los grupos siempre se diluían y se separaban. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso solamente le pasa a esa Juanita? ¿Ustedes saben cuántos grupos he tenido yo de la escuela cuántica mía? ¿Ustedes saben a cuántos grupos yo he pertenecido? A mis 54 años. Vea. El grupo de la primaria, me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo le robaba plata a mi papá. Apá, usted me está viendo. Mi papá no sabía que yo le robaba plata porque él tenía una tienda. Él tenía una tienda y eso era lleno de gente. Y yo llegaba y le robaba, abría el cajoncito que era de madera, y le robaba veinte mil, veinte, no me acuerdo en Colombia, veinte mil pesos. Bueno, veinte, yo sé que eran veinte. Muchachas, y ya sabe qué hacía con las amiguitas de la escuela, de la primaria. Yo las invitaba todas a cine, a veladas, yo era pues la que tenía la plata y las invitaba. Y un día, les preguntaron a ellas, ustedes, eh, ustedes de dónde sacaron la plata para entrar a la velada. Y dijeron, María Inmelda, nos la regaló. Y saben que me sentí traicionada. Esa fue mi primera traición de las amigas. Me vendieron, muchachas. Me vendieron las amigas. Me pegaron, me regañaron, me castigaron. Y yo me enojé con las amiguitas de, bachiller, de, me acuerdo, en la escuela, Emidiana Pérez, y yo tenía, por ahí ocho años. Esa fue mi primera decepción con las amigas. Me vendieron. Me sentí traicionada y el grupo se acabó. Las, lo, lo pillaron veinte pesos. Ah, veinte pesos. Con veinte pesos, si yo invitaba a las amigas a, a, a veladas, a, a cosas. Bueno. Eh, bueno. Eh, este fue en el, en la escuela. Eh, vivíamos en Ituango. Tenía un grupo de amiguitas, porque yo siempre he sido muy amiguera, y tenía como diez amigas que jugábamos, y yo siempre hacía la del payaso, y siempre hacía la de la loca, y me hacía así, así, y parecía loca, y yo, y yo actuaba, y teníamos amigas, y siempre peleábamos al final, porque la otra amiguita, tenía envidia de la otra, y no se junte con ella, y no sé qué, y teníamos problemas. Bueno, listo. Pasamos a la secundaria. En la secundaria, también tuve otro grupo de amigas, y también, eh, había envidias entre nosotras, hablaban mal de mí, me, me, la otra, quería, entonces esta amiguita, eh, con la otra amiguita, la tercera entraba, y siempre habían celos entre las dos, entonces yo no podía, si yo estaba con esta amiguita, no podía estar con esta, y entonces las tres no se llevaban, y si de pronto se llevaban, y estas dos se llevaban, mejor me sacaban a mí, entonces yo me enojaba, y yo también era muy celosa con las amigas, entonces miren que esto ha sido un eterno, querer compartir con amigas, y no nos podemos llevar con ellas, listo, eso fue en el colegio, y después, entonces ya estaba en la universidad, y en este momento tengo un grupo de amigas de la universidad, que nos llamamos amigas del alma, mira, este grupito ha durado, ¿dónde están mis amigas del alma? Amigos por siempre, ay, qué hermosura, tenemos un grupo que se llama amigos por siempre, que es de la universidad, y tenemos un grupo de 18 personas, miren pues, el título del grupo de WhatsApp, se llama, miren, les voy a confesar, amigos, miren que es que la eternidad, nosotros la estamos buscando siempre, vean, amigos, amigos por siempre, pregunte, cuando yo voy a Colombia, con cuantos me veo, hay 18 amigos por siempre, miren, 18 amigos por siempre, pregunte, cuando yo llego a Colombia, a Medellín, con cuantas, con cuantos amigos nos vemos, pregunte, y le voy a decir, con cuantos amigos nos vemos, espérenme, verá, que es que, esto es, a las pruebas me remito, mira que se hizo, se me perdió la cosa, miren, cuatro, cuatro amigas, no, ese día nos habíamos reunido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, nos reunimos seis amigas, entonces, el porcentaje, vamos a meterle porcentaje a esto, porque es que, esto tiene que ser así, así es la vida, así es la ley, nos vimos seis, dividido 18, nos vimos el 33%, entonces, de 18 amigos, nos vimos, nos vemos, seis, el 33%, y somos, es que amigos, para siempre, y los 18, no aparecen nunca, y solamente, aparecemos seis, y eso porque, mi Dios es muy gran, y no nos hablamos, todos los días, y solamente, nos saludamos, en el grupo, y nos mandamos, un mensajito, y estas son, las, de las 10, de los 18, amigos para siempre, de la universidad, autónoma latinoamericana, que yo estoy, en ese grupo, ninguno ve este video, porque para ellos, no, no, bueno, diría yo, pues yo creo que nadie lo ve, de mis amigos, de la universidad, ninguno ve, ninguno ve estos talleres, bueno, y si de pronto, hay alguno, que lo está viendo, me disculpan, pero no creo que ninguno, ninguna de estas amigas, que son amigos para siempre, ven los videos míos, entonces, fíjate, ninguno está, entonces, primero, no tengo ningún amigo, no tengo, ningún, amigo, para siempre, que vea mis videos, que vea, mis, talleres online, no los veo, por alguna cosa rara, no sé por qué no ven mis talleres, entonces pregunto, porque ellos no ven mis talleres, mis talleres no sirven, qué pena me da, mis talleres sirven, sí, a mí me sirven, a mí me sirven, entonces, es simple una percepción, entonces, de los 18, cuántos nos vemos, cuando yo voy a Colombia, 6, el 33%, cuántas, imagínense, cuántas personas, pude conocer yo, dentro de la universidad, y cuántos estudiantes, con cuántos estudiantes, pude haber hecho, porque yo hice, 6 años de universidad, por 50 que eran los alumnos, 6 por 5, imagínense, muchachas, que yo conocí, en la universidad, estudié en la universidad, 6 por 5, eso cuánto da, 30, mira, que se hizo, ah, mira, 6 años, de la universidad, por 50, queda, yo conocí, estudié, con 300 personas, cuántos quedamos, en el grupo de WhatsApp, cuántos quedaron, quedaron, en el grupo, de WhatsApp, WhatsApp, cuántos quedaron, en el grupo de WhatsApp, quedaron 18, entonces, qué porcentaje es, 18, dividido, 300, cuántos quedamos, punto, mira, el 6, 6 por ciento, quedó, en el grupo, y de ese, grupo, 6, dividido, 300, no, punto, 0, 2, vuelve, y juegan los números, el 2 por ciento, de las personas, que conoces, o tienes, relaciones, en la vida, se quedan, mira, entonces, cuando yo sé eso, mi papá, tiene 83 años, hoy, es el día del padre, y está, solo, en la casa, los nietos, no fueron a visitarlo, y no sé, y aquí tampoco, hay sobrinas mías, ni hay nietos, la familia, tampoco me ve, bueno, yo no sé, si me están viendo, y si me ven, nunca me dicen, hola Marimel, te estamos viendo, aquí estamos, todos unidos para ti, Marimel, yo no veo a nadie, aquí que me diga, sí, yo soy tu tía, soy tu prima, soy tu sobrina, aquí están tus nietos, yo no los veo, aquí no están, mi papá, está solo, hoy, el día del padre, no puedo viajar, a Medellín, porque no hay, no hay vuelos, y él tampoco puede venir, para, para estar conmigo, entonces, está solo, cuántos hijos tuvo, tuvo cuatro, cuántos nietos tiene, tiene, no sé, pero, pero fíjate, o sea, es una triste realidad, pero así es la vida, así es la vida, y no nos tenemos que sentir, mal, ni nos tenemos que sentir, muy tristes, ni desamparados, no, es una biología humana, entonces, Marimel, ¿y qué nos ganamos con todo esto? Pues tener conciencia, y entender, que, a la final, de la final, viniste a esta tierra, a encontrarte contigo, y que viniste a esta tierra, a valorarte a ti, a estar contigo, con tu niña interior, a estar contigo, con la mujer del presente, a estar con la mujer del futuro, y a estar con el Espíritu Santo, y los cuatro serán felices, punto, para contar, y vivirá en el cielo, por la eternidad, mi amor, porque cuando usted se muere, usted no se va con nadie, a usted no la meten a nadie, la única que va con usted, es con su cuerpo, entonces, es un programa, mal, formulado, y con eso, quería cerrar, lo que me escribió Juanita, y decirle a Juanita, Juanita, usted no esté triste, porque los grupos, siempre se van a acabar, y el hecho de que entren y salen, de la escuela cuántica mía, entran y salen, entran y salen, ninguna se va a quedar conmigo, por la eternidad, porque, es la vida, es la vida, y si de pronto, hay alguna amiga, del alma, que se queda conmigo, y que todavía está dentro de mi grupo, y que todavía se queda, pues, esa es el 2%, y hemos pasado pruebas, entonces, entender eso, muchachas, ay, a mí me ha dado una tranquilidad tan grande, tan grande, porque, no sufro, yo no sufro, o sea, yo no sufro, porque se van, o porque se quedan, yo disfruto, las relaciones, yo disfruto, cuando me voy con Adriana, por ejemplo, que en este momento, de todas las personas, que he conocido en la escuela, con ella, he ido a la playa, esta semana, y disfruto profundamente, su amistad, pero, es el 2%, de infinidad de personas, que he conocido, entonces, mira que, es así, es una ley, no todas, se van a quedar, y cuando yo entiendo eso, paro de sufrir, y cuando yo entiendo eso, entiendo que el único amor, verdadero de mi vida, soy yo misma, conmigo misma, de mí misma, para mí misma, con el Espíritu Santo de Dios, y formamos, una belleza divina, preciosa, y bueno, y seré feliz, y comeré perdices, por la eternidad, pero con Dios, porque con las personas, todas somos temporales, y todas nos vamos a ir, en algún momento de mi vida, y el único obstáculo, para vivir, en el cielo, es, la conciencia, bueno mujeres, hasta luego, que estén muy bien, hola Rosemary, ¿cómo estás? te amo, mi amiga del alma, I love you, quedaste, quedaste dentro del 2%, Adriana, moví esta mano, quedaste dentro del 2%, Adriana, entonces fíjate, que es así, cuando lo entendemos, a nivel biológico, a nivel científico, dejamos de sufrir, y podemos vivir en el cielo, comer perdices, y ser muy felices, y mañana nos vemos, muchachas, quiero decirles, que el reto se va a acabar, me gustaría, que le diéramos un nombre, al nuevo reto, y no sé, qué les parece, este de romper, romper, maldiciones, generacionales, en el amor, excelente, prueba, científicamente comprobado, de las personas, las que conoce, solamente el 2%, se quedan, fíjate, cada una de ustedes, haga la cuenta, de la universidad, cuántas personas se ven, de la escuela, con cuántas personas se ven, y se van a dar cuenta, que esto es estadístico, y mi papá, que está solito, en la casa, con 83 años de edad, ni los nietos, han ido a visitarlo, para el día del padre, entonces, de qué estamos hablando, en otro año, de qué estamos hablando, tan linda, muy acertadas, tus palabras, Dios te bendiga, vea, Ruth Mari Montoya, era amiga mía, sí o no Ruth, que tú, tú eras, tú estabas, dentro del grupo, de las mujeres, cuando estábamos, quinceañeras, que nos íbamos a parrandear, mira, es que, es que, es increíble, tú estabas, te acuerdas, que nos íbamos a parrandear, nos íbamos a ir amigas, pero peleábamos, unas con las otras, nos daban celos, porque la una andaba con la otra, sufrimos de problemas, de envidias, de celos, mira la mía, tan hermosa, ay, la mía, es una mía, mi belleza, y mira, y voy a Colombia, y no nos hemos visto, en Colombia, he ido, y no nos hemos visto, con Adriana, tampoco me he visto, entonces, comprobado científicamente, sí o no, bueno, mi mujer es hermosa, las quiero mucho, chao, chao, la mía, la mía, Gracias.